¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual hoy... Spots. Hace mucho que no traigo spots, así que vamos con ello. Ya sabéis, estos vídeos un poco clave del canal. Así que bueno, vamos a intentar no enrollarnos, que hay bastantes y están muy chulos. Primero de todos, cremita, esto os va a gustar mucho. Vamos a romper estas dos cajitas, vamos a venir aquí y vamos a poner una zami justo, justo, justo en la esquina de la luz, ¿vale? Lo más apurado que podáis. Una vez que lo coloquéis, sabréis si lo habéis hecho bien, si se rompen estas dos maderas. ¿Vale? Vais a venir aquí, vais a subiros a esta zona, como se ha subido toda la vida, vaya, aquí, ya sabéis, moviéndoos. Y ahora, una vez que estéis aquí, tenéis que apuntar más o menos a la luz y os daré una opción de baud, ¿vale? De salto. Yo las tengo desactivadas, ya lo sabéis, así que no me va a salir. Pero bueno, a vosotros os saldrá y ya veis que con ese saltito, apuntando como bien os he dicho a... Ahora me he caído, pero bueno, donde habéis visto, ¿vale? Justamente ahí, deberíais de subir sin mayor problema, ¿vale? Y vais a ver que os sale la opción, ya os digo, facilita. A mí no, porque ya sabéis que yo juego con... Madre mía, estoy torpe hoy. Ya sabéis que yo juego con el menú prácticamente quitado, pero vosotros si lo tenéis puesto, no deberíais de tener problema para subir, ¿vale? Pues nada, lo dicho, apuntamos ahí a las luces hasta que nos dé la opción de salto, ¿vale? Más o menos, esa es la guía, ¿vale? Y ahí está, y vamos a poder subirnos al mueble sin mayor problema. Ahora me estoy cayendo, ¿por qué? Por bajar a enseñaros dónde he apuntado, pues ahora no me subo. Esto es un clásico, cuando estoy grabando spots, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Una vez que estamos aquí, pues bueno, ya sabéis, podéis quitarla a Zami si queréis. Yo os recomiendo quitarla, porque así vais a tener mucho más ángulo. ¿Vale? Y el enemigo no va a sospechar tanto. Podéis abrir aquí, que es un abuso, ¿vale? Podéis abrir todo esto, que es otro abuso. Podéis abrir por la escopeta de Zami por aquí. Podéis abrir hacia la zona del pasillo de 90. Y luego, sobre todo, podéis abrir aquí por si pusasen dentro de bomba, ¿vale? Podéis también moviros esta zona. Desde aquí, que esto sí que es bastante interesante. Podéis abrir y darle justo al que sube por las escaleritas de mano del autobús, ¿vale? Ahí lo tenéis. Entonces, alguno subirse también lo podéis dar. Y bueno, ya sabéis. Ángulos, ángulos, ángulos. Los podéis hacer mil ángulos desde aquí, que son una auténtica pasada. Así que nada, espero que os haya gustado este spot. Y vamos con el siguiente. Pasamos ahora a, bueno, a este mapita de Outback, ¿vale? Territiro remoto, donde yo creo que está en uno de los spots más abusivos. Bueno, que yo creo que he descubierto en tiempo. Me lo paso un sub, las cosas como son. Pero la verdad es que está muy bien. Vamos a ponernos aquí, pegados a esta pared, a la primera pared de baño. Vamos a tirarnos un kunai a los pies, ¿vale? Y una vez que se haya hecho este ángulo, lo que vamos a hacer va a ser poner un kunai justamente en las últimas baldosas blancas. Justamente, pues, en lo que viene a ser la junta, ¿vale? Un poquito más abajo, un poquito más arriba. Esto ya a gusto. A mí me gusta hacerlo bastante fino, así que lo pongo más abajo. Y una vez que lo hayáis puesto aquí, como veis, si nos inclinamos en esta zona, ¿vale? A ver, ahí está. Vamos a tener ángulo. A ver si sale ahí bien. A ver, espérate que está rebelde esto. ¿Vale? Si nos... Ya está rebelde. Si nos tumbamos aquí, vale, y justo vamos a tener ángulo, ¿vale? A la ventana. Y los enemigos, ya os digo yo, que no os ven. Es muy abusivo. Les cuesta mucho ubicaros. Y ya os digo que, bueno, si os pasáis por mis directos, sabéis que aquí uno o dos caen siempre. En cualquier rango y en cualquiera. ¿Vale? Vamos a ver un poquito qué toquen ellos para que veáis que es prácticamente imposible ubicar al enemigo que está ahí colocado. ¿Vale? Cualquier enemigo que pique esto, ¿vale? Al piquear, fijaros, es que tiene que vinar justo, justo, justo ahí. Y cuando de general, el pique suele ser a esta altura. Además que se camufla bastante el fondo, ya que son del mismo color. Con lo cual parece que ahí no hay nada. Entonces es una auténtica pasada, ya os digo. Vais a llevaros un montón de kills con este ángulo. Cuesta mucho ubicar. Y ya os digo que funciona muy bien. Vamos con otro spot. Este truco lleva en marcha desde que salió el juego, ¿vale? Pero sí que es verdad que ahora con el nuevo sistema para colocar C4s que te salen con una línea, es mucho más fácil. Porque esto era un truco muy difícil de hacer sin una guía. Pero ahora ya os digo que va a ser un cachondeo. Fijaros, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a reforzar las paredes, ¿vale? A lo estándar. Y una vez reforzadas, bueno, lo ideal sería poner mutes. Bueno, lo pongo aquí, pero lo entiendes. Lo ideal sería poner mutes para que no pudiesen dronear con comodidad. Una vez hecho eso, fijaros, vamos a hacer lo siguiente. Y es que vamos a pegar aquí un escopetazo, ¿vale? Y una vez hecho este agujero, ¿vale? Ahí, lo que tenemos que hacer es... A ver si esto se va, que no se ve. Tenemos que quitar el interior, ¿vale? De lo que viene a ser la madera, ¿vale? Tenemos la parte exterior. Pues nosotros quitamos la interior. De hecho, vamos a abrir un poquito más. Vamos a abrir un poquito más, que será más fácil. Y nada, lo dicho, vamos a quitar... De hecho, mira, podemos romper así un poquito el suelo para acceder mejor, ¿vale? Y vamos a ir quitando aquí el interior. Podéis hacerlo también antes de reforzar. Que igual os es un poquito más fácil. Pero bueno, yo prefiero con la pared reforzada. Y una vez hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser sacar nuestro C4. Y vamos a incrustarlo, ¿vale? En la fase de preparación. A ver, ¿qué es? Está esta madera aquí. No sé por qué se ha quedado el cuadro este aquí colgado. Esto no debería haber ocurrido, pero bueno. Vamos a colocar el C4 y como veis... ¿Lo oís? Porque yo no oigo nada. No se oye nada de nada. Cero audio, ¿vale? No se escucha el C4. Con lo cual es imposible que cualquier persona que dropee lo escuche. Se escucha por este lado. Jesús sabe por qué. Pero bueno, ahí sí que se escucha. Pero por este lado no se oye nada. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir cuando un enemigo baje? Que vamos a accionar. Y va a morir con un C4 completamente insonorizado. De los mejores trucos que hay actualmente en el C4. Se puede usar en muchas paredes. Esta yo creo que es la óptima. Porque por aquí baja un montón de gente en este mapa. Y ya os digo que... Abusivo. Yo creo que la palabra es abusivo. Vamos a venir aquí. A la zona de la... Bueno, de recepción. A la subida de espirales. Y es que justamente aquí, si pegamos un escopetazo. Como veis, tenemos justo ángulo a la subida de escaleras de espiral. Un ángulo muy cerdo. Muy bueno. Porque vosotros diréis, se ve mucho, se ve mucho. Pues tampoco os creáis. Porque cualquiera que venga por aquí no va a sospechar de ese agujero. Puede ser random fire de cualquier tipo. Y más importante, cualquiera que puse por aquí no lo va a ver. Vosotros lo veis porque yo no lo veo. Es muy difícil mirar este agujero en el techo. Porque el marco de esta puerta lo cubre. Y eso hace que sea muy difícil verlo. Con lo cual, cualquier enemigo que además por aquí se suele piquear de esta forma. No va a ver el agujero. Se va a abrir por aquí. Y a poco que se esté moviendo por esta zona, nosotros lo vamos a matar. Es muy bueno. Muy sencillo. ¿Vale? Y ya os digo que espirales queda completamente protegido con un agujero. Que os da, vamos. La victoria, vamos. De una forma muy fácil. Además, tened en cuenta que esta zona suele estar bastante protegido. Estando aquí, es complicado que te maten. El único peligro sería este pasillo. Pero bueno, si sois castle, inclusive podéis cerraros aquí. Si queréis jugar tranquilos este ángulo. Estamos ahora en club. Vamos a hacer un, bueno, una setup de azami bastante fuerte. Para defender aquí abajo. Generalmente, los novatos ponen las azamis aquí, ¿vale? En esta parte. O inclusive la ponen aquí y demás. Les voy a enseñar una forma de poner dos azamis. Para que esto sea una auténtica locura para los defensores. La primera, por este lado. Importante, no por el otro, ¿eh? Por este. Vamos a colocar la azami ahí. ¿Vale? De tal forma que, como veis, se hace aquí un pixel. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a colocar otra azami justamente ahí, ¿vale? En la esquina. Ponemos ahí la azami. Y una vez que estén puestas, como veis desde aquí, se nos va a quedar un ángulo que es una auténtica cerdada. ¿Vale? Con la escopeta sobre todo de azami. Para acabar con cualquiera que baje desde blue. Es un abuso. Lo van a tener muy difícil los atacantes. Porque, como veis, cuando piquen no ven nada. O sea, tendrían que dar justamente y abriéndose a ese pixel. Ya que esta cajita de aquí nos protege la cabeza. Con lo cual, tenemos absoluta ventaja hacia los atacantes. Muchos de ellos, además, se pensarán que vamos a piquear por aquí. Por cómo está situada la setup. Pero no. Nosotros vamos a estar aquí muy bien posicionados. Y con un ángulo que es una auténtica barbaridad. Así que ahí lo tenéis. Luego tenemos otro por aquí. Que lo he hecho hace tiempo. Pero bueno, lo repasamos. Y es que si colocamos una zami justamente aquí. En esta esquinita. Y otra. Que ahora mismo lo tengo. En... ¿Cómo os digo? En esta parte que abulta un poquito más. A la altura del pecho. ¿Veis que sale esta parte que abulta un poquito más? Pues si justo ponemos ahí otra zami. Se nos va a generar aquí un pixel. ¿Vale? Que es una auténtica barbaridad. Hacia toda la zona de la brecha. Y aquí. Sobre todo si estamos defendiendo aquí en billar. Os puede venir bastante bien. Y ya veis que el pixel que tenéis. Es una auténtica barbaridad. Así que nada. Aquí está. También da para la zona de... Si pasamos por aquí las balas. También da para esta zona. Así que nada. Aquí lo tenéis. Muy bueno. Muy útil. Cuidado con los drones. Vamos con otro spot. Bueno. Fijaros en este último ángulo. Que os voy a enseñar. Que la verdad es que es una auténtica locura. Vamos a subirnos aquí. A este mueble. Y de aquí. Vamos a intentar subirnos. Lo que viene a ser. A este pie de micrófono. ¿Vale? Para ello vamos a intentar encajarnos aquí. Ahí está. Y una vez que nos habíamos encajado. Forzando. Ya sabéis. Corriendo. Podemos subir por aquí. Por este palito. Ahí está. Y una vez que estemos en lo más alto. Vais a ver. Podemos subir todavía más. Ahí está. Vais a ver que... A ver si no me mato con la impact. Que si abrimos aquí. Vamos a abrir del todo. Ahí está. No me han puesto los de las líneas. Vale. Podemos subir todavía más. Ahí está. Vais a ver que justo... Ahí está. Podemos subir incluso todavía más. Yo creo. Sin caernos. Ahí está. Podemos ver las cabecitas. De los que pasan por la zona de atrás. De Gaze. A un ángulo muy cerdo. Muy cochino. Y por supuesto que ningún enemigo. Se va a esperar que estés aquí. ¿Esta piedra qué pasa? Bueno. Eso ahí molestando. Pero bueno. Ya veis que podéis desde aquí. Rascar kills. De una forma bastante cómoda. Así que nada. Es potazo. Vaya. Bastante bueno. Bastante curioso también. Para los defensores. Y para los atacantes. Pues un quebradero de cabeza. Fijaros que. Cualquiera que pique por aquí. Es que donde menos va a apuntar. Es ahí arriba. Así que nada. Ángulo bastante bueno. Os va a servir de ayuda. Y nada. Con esto nos despedimos. De este vídeo de spots. Espero que os haya gustado. Que los aprovechéis. Están bastante chulos. Desde hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.